Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, quemando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Y si siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, se discreta Y si te preguntan de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Y seguimos haciendo surga Su compa, Belén Y puro talento, Music Si, te sé bien ocupada con tus cosas Y, perdóname si en algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Y si siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, se discreta Y si te preguntan de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Más por lo que quieras, se discreta Ándale, pasarello Más por lo que quieras